Este 26 de abril, los partidos Ciudadanos por la Libertad y el PRD presentaron su propuesta de reforma a la ley electoral, en la que Kitty Monterrey de Ciudadanos por la Libertad llamó de mudos a la Comisión Especial de Asuntos Electorales en la Asamblea Nacional. No podría decirle cuál es el resultado porque fuimos ante una comisión de mudos, nadie hablaba. Bueno, básicamente lo que hicieron es decir que, bueno, pues que nos agradecían el haber llegado y que qué teníamos que decir. De que ellos tengan voluntad política, porque si no hay voluntad política, ¿para qué nos vamos a desgastar dos horas haciendo una presentación? La respuesta fue de que había voluntad desde el momento que nos habían citado, que me dieran una respuesta. Si había voluntad para que hubiera observación internacional y nacional. Y no supo responder la presidenta y el diputado Edwin Castro tomó el micrófono y lo único que dijo fue la observación está en la ley. Por su parte, Alejandro Mejía Ferretti del ALN dijo que, tras presentar su propuesta, en manos del gobierno está el destino del país y espera que reflexionen. De que haya reflexión de parte de ellos a profundidad, porque las mismas, como están planteadas, que es una oferta, no satisface las aspiraciones del pueblo nicaragüense. Nos deja totalmente con las manos arriba, por decirlo así. Nosotros insistimos, insistimos en que se deroguen esas dos leyes que son muy dañinas. Estamos hablando de la ley de inhibición, la ley del Bozal y la ley del Putin. Prácticamente son tres. Las inhibiciones es un caso delicadísimo. Si no nos permiten a nosotros, como oposición, presentar candidatos y existe el fantasma de la inhibición, creo que no estamos hablando de elecciones transparentes, limpias y de buena fe. De ahí que para nosotros es importante que dentro de este proceso de negociación se dé cuenta el Frente Sandinista de que si quiere que haya paz, tranquilidad y progreso en el país, tiene que ceder con muchas de las peticiones de la oposición, sobre todo con estas tres leyes que he mencionado. Noticias 12, Darlen Tellez.